Bueno, como va esto por aquí, como va esto por aquí, mi primo ha sido jodido usted, acá, 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 para el primo, no somos primo, no, 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 aquí primo para donde, ya no somos, mira, si sabe hacer refrito, si, ya, me hace un refrito, me lave el bañito, oiga, traiga más vajillas, que acá estamos, estamos, estamos aquí, ya, pero primo, ya no has visto esos platos, ¿Cuál primo? ¿Cuál primo? ¿Cuál primo, mijo? ¿Cuál primo? ¿A dónde está el primo aquí que yo no lo veo? Nosotros somos negros, ¿Cuál negro? ¿Y esos negros? Porque somos negros o no somos el primo. Nosotros somos negros, señor mío. Vea, hágale, mijo, pégame una otra pieza, háganle el favor, háganle el favor, háganle, avance que estamos, eh, lleno aquí, de ahí me va a recoger los platitos allá afuera, ¿ací me entiendes? Cualquier cosa va a estar ahí sentado en la oficina. ¿Cuál primo, hombre? Vuelve otra vez con el primo usted. Yo soy muy primo, yo soy muy bien, yo soy muy bien.